En la W, hablan los ministros. Y las noticias con el ministro de Agricultura a las 7 de la mañana, 51 minutos, tienen que ver con el debate sol de la ley de restitución de tierras, las acusaciones que ha hecho el Procurador General de la Nación, igualmente José Félix Laforí de Fedegán, a lo que ha respondido el ministro de Agricultura, que él ya mató al tigre y que no se va a asustar con el cuero. Así es Camila, y además de eso, pues también al parecer José Félix Laforí no solamente ataca al ministro de Agricultura y a su ministerio como tal, con acciones como las de que el ministerio no fuera al evento programado por el Procurador, sino que además en las últimas horas se conocen unos audios en donde al parecer el ministro reconoce que hay animación del presidente Juan Manuel Santos a los ganaderos, pero para eso pues lo vamos a saludar. Ministro de Agricultura, muy buenos días, bienvenido a la W Radio. Hola Camila, a toda la mesa de trabajo, muy buenos días y a todos los oyentes. Ministro, ¿qué quiso decir usted con que mató al tigre y ahora no se va a asustar con el cuero? ¿Qué quería decir con ese mensaje? Camila, que me harté de tanta amenaza que me han mandado a través de personas conocidas o de funcionarios por parte del señor Laforí. Me harté de las acciones de marrullas y patrañas que han realizado desde que se inició este proceso en el mes de enero. Y yo he mantenido silencio con respecto a todo esto porque estamos en un proceso judicial ante la superintendencia de sociedades, que es el proceso de intervención de la ley de quiebra de no solo del Fondo Nacional de Ganados, sino de Frío Urán. Pero las amenazas van pasando ya a realidades. Lo de ayer es increíble, Camila. Esa grabación que llegó por un anónimo a una emisora es una grabación de una intervención mía en la Junta de Pedegán. ¿Con qué garantías puede asistir uno a un gremio cuando utilizan las intervenciones que uno hace en el gremio? A mí no me importa que me graben porque yo puedo decir lo mismo en público que en privado. Lo que es increíble es que haya tomado esa grabación desde septiembre del 2014, la haya mandado como si fuera un anónimo y la recortan de tal manera que queda todo lo mencionado al revés. Cuando yo hablo del tema de Animas Versión, estoy retomando las palabras de quien me introdujo en la reunión, que fue José Félix Laforí, que hizo unos planteamientos y unos puntos para iniciar la reunión. Y entre esos mencionó la supuesta Animas Versión del presidente. Pasados los años, y ahí en ese momento explico que no hay Animas Versión, que al presidente no le gusta el manoseo y la utilización de los gremios para hacer política, y se los digo de frente, y de frente al doctor Laforí, que además en ese audio se oye su sonrisa, que está sentado al lado mío, y mientras grababa también quedó grabado él. El gobierno no tiene ninguna disimadversión con los ganaderos, pero sí estamos seguros y no vamos a permitir que se sigan malgazando esos recursos del Fondo Nacional del Ganado, y no sé cuál es la preocupación, las amenazas, las angustias, es de todo lo que ha pasado desde ese momento, y me refiero a lo de hoy. Sí, ayer anunció que un señor, es que no sé el nombre bien, Yamure, Yanjuri, va a publicar en el día de hoy el negociado del ministro de la Guardia para la venta de frío grano. Temas absolutamente falsos, involucrando una empresa que se llama Minerva, que me la presentó el señor Laforí, que los conocí con él, que en las tres reuniones que he estado en público con ellos, porque jamás me he visto en privado con ellos, estuve al lado de él. Y ahora dice que yo tengo un negociado para vender frío grano a esa empresa brasilera. Yo no tengo conocimiento de dónde saca estos temas, pero calumnia, calumnia, que de la calumnia algo queda. El tema de Friogán y el tema del Fondo Nacional del Ganado es un proceso judicial ante la Superintendencia de Sociedades, y las determinaciones las tomará la Superintendencia de Sociedades en su momento. Y pues es que han hecho tantas cosas. Camila, por ejemplo, me crearon una cantidad de cuentas falsas en Twitter, aproximadamente unas 40 creadas el mismo día, con mucha inteligencia. Una de las cuentas se llama Julito Sánchez, y las atrocidades que dicen ahí, la orden de estos temas la dio, el correo se llama Matoneo, y la orden la dio el señor Octavio Vargas Baza, que entiendo que es el jefe de prensa, que lo paga además el Fondo Nacional del Ganado, y que además de por casualidad tiene un problema allá en la zona de Sabanas de San Ángel, en Las Margaritas, a donde se realizó una de las reuniones. Él dio esa orden, y las amenazas continúan, y lo único que le falta ya es la agresión física. Pues, primero que todo, señor ministro, bienvenido al mundo de las cuentas falsas en Internet, y a la creación de esas estrategias, en donde pues hay personas especializadas que tienen mucho éxito en confundir a la gente. No sabía que están usando mi nombre, pero no es la primera vez que pasa, y eso lo conoce perfectamente, inclusive el propio expresidente Álvaro Uribe, quien ha sido notificado de este tipo de juego en el mundo de las redes sociales, pero que creo que no viene al caso entrar en detalles. A mí lo que me llama la atención es lo que usted acaba de decir, porque pues el doctor Lafori puede tener unas diferencias, es una persona muy inteligente, muy comprometida con su gremio, tiene muy buen verbo, buen discurso, él puede tener unas diferencias con decisiones que tome el gobierno, y expresarlas, ni más faltaba. Pero, pues, es el ministro de Agricultura el que define las políticas de este gobierno en materia de agricultura, y en materia, por ejemplo, del tema ganadero, y de ese fondo, de frío gan. A partir de que usted ha decidido, por la razón que sea, que me imagino que tiene una motivación absolutamente respetable y válida, a tocar frío gan, pues, ha arrancado a desencadenarse todo este problema. Pero usted acaba de decir algo que sí resulta absolutamente inaceptable. Una cosa es el desacuerdo, pero otra cosa son las amenazas contra una persona, que además es el señor ministro de Agricultura. ¿Qué nos puede contar usted más sobre esas amenazas? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, Julio, de amenazas con lo más preciado que tiene el ser humano después de la vida, que es el tema de la honra. Y entonces me manda razones con distintas personas que están dispuestas a dar las declaraciones del caso, pidiendo que me cuide, que me va a acabar, que falta poco para que salgan a la luz pública cosas como la que se inventó hoy, de Minerva. Y ese tipo de acciones que empezaron con los correos, que se hicieron después con acusaciones, como decir que me grabó en una reunión privada en Ubaté, con vecinos de un predio rural, ni siquiera tengo finca en Ubaté, y dice que me grabó en una reunión privada. Era una intervención pública donde yo tomé la decisión, según él, o según dice ese audio, de subir el precio de la leche para beneficiarme personalmente. Ese es un delito que tiene cárcel. Entonces, yo no sé ese tipo de artimañas hasta dónde lo van a llevar, y por eso, a pesar de que he guardado silencio durante todos estos días, porque esto es un proceso judicial en la superintendencia de sociedades, pues me vi hoy después de que salieron esos audios que son grabados en FEDEGAN, en la propia junta directiva de FEDEGAN. Me dio la obligación, Julio, de contarle a la opinión pública lo que está pasando y a lo que estamos sufriendo en este momento. Y ahora, si los defensores de las víctimas, en la aplicación de la ley de tierra, nos hemos convertido en el blanco de ataques del señor Laforí, porque se niega a él a que tengamos un futuro mejor en este país, a donde uno, cada que oye una víctima de esas, que le estamos retornando la tierra y nos cuenta sus historias de cómo mataron o descuartizaron o lo sacaron corriendo a ellos y a sus hijos, a uno se le llena el alma de satisfacción por lo que se está haciendo, que tiene dificultades la ley, todas las leyes tienen dificultades. Ese tema de Chibolo son 26 reclamaciones que vamos a escuchar a las personas, pero no en un foro donde cuando habla el viceministro los gritos y las arengas pues los llenan a uno inclusive de angustia, como me dijo el viceministro. Yo no sabía qué iba a pasar en esa reunión cuando tomé la palabra y ahí está la grabación, anoche salió en Caracol Televisión que ya pone incluso en riesgo la misma situación del funcionario o qué tal las víctimas que no tienen escoltas y se quedan allá reclamando o sabiendo la gente que están reclamando sus tierras. Ministro, usted tenía un enfrentamiento con Fedegán y con José Félix Lafori incluso antes de la discusión sobre la ley de restitución de tierras. Incluso lo hablamos aquí en la W Radio que fue sobre el tema de los parafiscales y cómo le quitaron a Fedegán el manejo de la parafiscalidad. ¿Usted cree que esta reclamación que hace José Félix Lafori tiene que ver de verdad con la restitución de tierras o todavía hay un resentimiento en torno a que ya no maneja Fedegán esa plata de los parafiscales y dejaría evidentemente en una condición muy crítica económicamente a ese gremio? No sé, yo habría que preguntarle a él pero cuando uno mira lo que han hecho con el gremio por ejemplo, vamos a explicarle al país cosas importantes con respecto a la administración del gremio. Fedegán podía cobrar hasta el 5% de lo que recauda. Eso son 3.500 millones de pesos. Pues la nómina vale 20.000. Cuando fuimos a tratar de cambiar la nómina cambiar la nómina es reducir la nómina que sindicalizan hasta los directivos de Fedegán que están pagados por el Fondo Nacional del Ganado. Este señor Octavio, que es el jefe de prensa de él es pagado por el Fondo Nacional del Ganado. Cuando tratamos de, ante esta situación de cambiar algunos directivos presentan pliego de peticiones sindical. Después cuando hacemos la investigación sobre el tema de la vacuna de lactosa llegamos a la conclusión de que Fedegán se estaba ganando en esa operación por cuenta de los ganaderos de Colombia algo así como 5.000 millones de pesos que se cuadraban en supuestos costos logísticos de poner la vacuna. Cuando Fedegán es un gremio y el Fondo Nacional del Ganado se crea para facilitar el tema de vacuna de lactosa de vacunas que tengan que ver con la salubridad animal o de la comercialización del ganado. No se crea para que Fedegán en la puesta de la vacuna le cobre a los ganaderos de Colombia 5.000 millones de pesos adicionales a lo que vale la vacuna. Y así sucesivamente de lo que hemos ido encontrando que seguramente lo que lo tiene tan molesto es lo que se olvida es que este es un proceso judicial y que no depende en ese tema de la ley de quiebra en la que está sometida no solo el Fondo Linofrio Gantemi sino del superintendente de sociedades y de un promotor nombrado por el superintendente de sociedades que se llama el doctor Pablo Muñoz que es el encargado de estructurar la empresa para ver si es posible que vuelva a operar sin estar en el estado en que se encuentra hoy. El Ministerio de Agricultura no tiene nada que ver en ese proceso judicial al que se sometió el fondo porque los bancos iban a hacer efectivas las garantías de la deuda de Friogán de 70.000 millones de pesos con los recursos de los ganaderos que están en el Fondo Nacional del Ganado que son los recursos para los fiscales. Sí, ministro pero también pues con todo esto que ha pasado con la restitución de tierras y el hecho de que el Ministerio de Agricultura no quisiera o en totalidad del gobierno no quisiera presentarse a este evento también nos llega información de que al parecer usted tiene pruebas de que el doctor Lafori podría tener algún interés en Sabanas de San Ángel en algún predio y por eso fue que este señor llegó que ayer como lo dijo la Procuraduría llegó sin ser invitado ¿qué sabe al respecto? No, yo realmente no sé por qué el señor Lafori estuvo allá en esa zona zona donde el señor el jefe de prensa del señor Lafori tiene un inconveniente con un predio que se llama Las Margaritas según lo leí no es un inconveniente de él directamente sino del suegro del señor Octavio Vargas yo no me imagino que el doctor Lafori haya ido a ese foro a Sabanas de San Ángel por cuenta del problema que tiene el jefe de prensa en ese predio Las Margaritas pero está ese antecedente yo no creo que sea por eso yo creo que esto va mucho más allá de ese tema yo respetuosamente al señor Procurador le envío una comunicación antes del foro solicitándole que por favor aplazara ese foro porque consideraba que el formato teníamos que discutirlo y hablar directamente con él en el despacho para escuchar a las personas que estaban haciendo las reclamaciones pero a pesar de eso pues el foro se realizó no pude asistir no por miedo sino porque estaba encargado de funciones presidenciales ese día y asistió el viceministro y cuando uno ve en la grabación cuando el viceministro va a tomar la palabra pues parece que estuviera en un foro de todos los enemigos de la ley de víctimas y restitución de tierras cuando en esa zona hay 26 reclamaciones esa es toda y vamos a escuchar a los 26 reclamantes que dicen que son segundos ocupantes de buena fe que pueden existir y si son segundos ocupantes de buena fe tendrán derecho a la indemnización correspondiente como se estableció en el consejo de restitución de tierras pero uno no puede poner en duda todo el proceso de restitución o pararse en ese atril a decir que esa es la cuota inicial del acuerdo con la FARC para el control territorial de Colombia porque pone en riesgo la vida de las víctimas y de los funcionarios inclusive y especialmente los de restitución de tierras que están sin escoltas en el proceso en el campo y en campos donde a la gente no la sacaron con una carta a donde los descuartizaron a donde les dispararon a la cabeza a varios para que el resto saliera corriendo estamos hablando de las zonas donde fue el nido de parte de esta absurda violencia que tiene ensangrentado este país ministro a propósito de eso el papel del procurador en todo esto que diría usted del papel el que está jugando en toda esta discusión con las características que usted nos está señalando yo creo que el procurador tiene un papel muy importante que es hacer respetar los derechos de las víctimas y lo que saben jamás estaría haciendo respetar los derechos de los victimarios creo que hay unas personas desde que llegué al ministerio y en una de esas grabaciones mencionó eso es que las falsas víctimas que hemos encontrado en el proceso o quienes no han tenido derecho por no ser víctimas y tienen problemas distintos como problemas de linderos etcétera pues han obligado a algunas personas a presentar equivocadamente solicitudes o a reclamar que ellos son segundos ocupantes de buena fe y de ahí salió precisamente en el mes de septiembre tal vez del 2014 la decisión del consejo de tener en cuenta esas reclamaciones la situación con el señor procurador es que el esquema el modelo de esa reunión a donde uno está frente a dos mil personas pero solo son veintiséis reclamantes y esas dos mil personas cuando el gobierno va a tomar la palabra rechiflan y hacen arengas en contra del señor presidente de la república en contra de la ley etcétera pues no es realmente el esquema al que uno quisiera asistir a ese tipo de reuniones por eso ministro no asistimos a la segunda reunión ministro usted siente que le montaron una encerrona no no yo yo consciente de la citación que nos hicieron envié como ya lo señalé una comunicación escrita al señor procurador pidiendo que aplazara y no se realizara en ese momento esa reunión en Chivolo señalando que quería reunirme con él antes de la reunión para expresarle mis inquietudes con respecto a ese formato el formato fue mucho peor de lo que se vivió allá porque el formato era que iban pasando hablaron muchísimas personas y con acentos distintos había gente de Antioquia según me dice el viceministro gente de Córdoba etcétera que no son ni siquiera de la región cuando tomaban la palabra el viceministro que es del Magdalena pues escuchaba sus acentos y lo que hubo fue un se convirtió eso en un foro en contra de la ley de víctimas por 26 reclamaciones de personas que dicen ser segundos ocupantes de buena fe ministro vamos a escuchar esos 26 ocupantes que dicen ser de buena fe a ver si si son o no son eso forma parte la ley está bien escrita la ley ministro hacerle modificaciones a esta ley es demasiado riesgoso ahora nosotros hacíamos el siguiente análisis y es que y comentábamos incluso el editorial del periódico El Tiempo en donde se menciona que hay unas observaciones que hace el procurador frente a la ley de restitución de tierras que tal vez son válidas sino que el escenario que se ha utilizado pues le ha quitado seriedad a esas reclamaciones y tal vez por eso no se le presta tanta atención ustedes en el gobierno nacional son conscientes que a pesar de que la ley de víctimas es fundamental y además es un pilar de este de este gobierno pues también hay que revisar ciertas cosas que pueden haberse manejado de manera irregular si Camila somos conscientes de que la aplicación de esta ley es tal vez la ley más difícil de aplicar que existe en Colombia porque retornarles las tierras a quienes fueron despojados de ellas en medio de un conflicto armado no es fácil que pueden existir segundos ocupantes de buena fe que es el reclamo que se está haciendo a la aplicación de la ley es cierto que pueden existir pero que también hay mucha gente camuflada que para nadie es un secreto que algunos paramilitares invadieron esos predios con campesinos pagados para que estuvieran ahí y acaban siendo testaferros de esas personas pero tampoco para nadie es un secreto que pueden existir efectivamente los segundos ocupantes de buena fe y precisamente por eso cuando yo llegué al ministerio en el 2014 en el mismo mes de septiembre se ordenó tener en cuenta esas reclamaciones de los segundos ocupantes de buena fe y en este caso lo que hay que hacer es escuchar a esas 26 personas no a los 2000 que fueron a arengar a las 26 personas que están haciendo la reclamación para revisar en detalle esos hechos a ver si tienen razón o no tienen razón ministro estamos conscientes de que eso hay que hacerlo y se viene haciendo y ya hay 200 sentencias 200 en las que de acuerdo a la investigación previa hecha por la unidad de víctimas en el momento en que los jueces han tomado la decisión han solicitado a la unidad de restitución que indemnice esas 200 personas ministro me devuelvo un poquito a Friogán y al tema que está pasando con la empresa Minerva la empresa brasilera Minerva y es porque si finalmente usted dice que él seguramente lo va a atacar nuevamente diciendo que usted podría tener algún tipo de relación con esta compañía pero hay algo que pues finalmente el ministerio de agricultura no se ha pronunciado y que no hemos entendido es porque finalmente si se estaban haciendo o si se está haciendo todo el proceso de reorganización de Friogán como se debe hacer ¿por qué José Félix Laforí puede entrar a una de estas asambleas de Friogán en donde él acusa que precisamente usted y el ministerio quieren vender esta empresa sin autorización de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Ganado y además por un valor como el de 70 mil millones de pesos cuando aproximadamente puede costar 244 mil millones de pesos según el fondo entonces ¿por qué si se están haciendo las cosas bien él puede llegar y parar como lo hizo con gritos y con las justificaciones que él tiene una asamblea como esta? esa situación se presenta por lo siguiente y vamos a aclararle a la opinión pública el tema de Minerva Minerva es una empresa que llegó al país es un frigorífico tiene un frigorífico en el departamento de Córdoba y no ha expresado nunca intención de comprar a Friogán Minerva además para que la opinión sepa me lo presentó el señor Laforí fue conmigo o me cayó mejor porque yo estaba en una reunión en Fede Arroz y el presidente de Fede Arroz es testigo allá llegó él con la gente de Minerva cuando querían invertir en Colombia he visto a Minerva tres veces en tres actos públicos y en los tres he estado al lado del doctor Laforí nunca jamás me he reunido en privado con los señores de Minerva ni en mi oficina ni por fuera de la oficina ni he recibido llamadas nada eso es un invento absoluto segundo cuando él dice los 70 mil millones yo me refiero a la deuda que tiene Friogán que está amparada por el Fondo Nacional del Canadá ese no es el valor de Friogán el valor de Friogán habrá que determinarlo porque hay que evaluar la empresa falta saber cuánto vale Friogán seguramente vale lo que dice el señor Laforí pues si vale tanto ha debido vender una parte para pagar los 70 mil millones que tienen en riesgo la plata de los ganaderos del Fondo Nacional del Ganado entre más valga mejor y la decisión con respecto a Friogán la toma la superintendencia de sociedades no el Ministerio de Agricultura y dentro de ese orden de ideas hay un promotor el doctor repito Pablo Muñoz ese promotor de acuerdo a la ley es la persona encargada de reestructurar la empresa para ver si hay viabilidad de que esa empresa siga trabajando él no puede liquidar la empresa en esta etapa del proceso a donde lo que hay que hacer es solucionar su problema financiero y mi interés es que al solucionar ese problema financiero se pague la obligación de Friogán para liberar los recursos de los ganaderos que están en el Fondo Nacional del Ganado Ministro lo saluda Lina Palma desde el Departamento del Magdalena preguntarle si el Ministerio tiene información de si estos segundos ocupantes tendrían relación con los paramilitares la comunidad ha denunciado que se escuchan y que hay presencia de nombres como el Tuto Castro y el Mono Bedoya en el sector de Chibola y Sabanas de San Ángel pues esos señores que mencionan son precisamente quienes realizaron acciones paramilitares y desplazamiento en esa zona del país pero que estos segundos ocupantes tengan relación con ellos no hay información que yo tenga al respecto y por eso mi obligación legal es que la unidad de restitución de tierras y el Ministerio escuchen a estas 26 personas para determinar si son segundos ocupantes de buena fe o personas puestas ahí para realizar este tipo de reclamaciones esperamos que sean segundos ocupantes de buena fe no quiero poner en la picota pública a los segundos ocupantes porque no tenemos hasta el momento conocimiento o certeza de lo que se estaba mencionando en el departamento de Magdalena yo espero que no sea así ministro una última inquietud a lo largo de esta entrevista usted se ha referido varias veces a Octavio Vargas y lo ha relacionado cuando usted pues con gran asombro se refiere a intimidaciones amenazas a temas que tienen que ver con su honra y ha dicho que el señor Vargas tres veces en esta entrevista tiene problemas con una finca familiar a qué problema se refiere a la finca Las Margaritas que queda en Sabanas de San Ángel que fue rematada por el suegro del señor Vargas en un remate que dicen que estuvo mal hecho hace varios años por parte fue rematada por el Banco Agrario y de acuerdo a los twitter que he visto del mismo señor Lafori existe una situación con respecto a ese remate porque cuando existía esa deuda que no fue pagada y por eso fue rematado el bien ese bien había sido abandonado por sus propietarios iniciales por la situación de violencia que se presentaba en esa región del país y la corte decidió echar para atrás por decirlo así el remate correspondiente lo que no quiere decir de ninguna manera del suegro del señor Vargas que remató el bien tenga algún tipo de problema judicial el problema judicial le tiene el bien que se llaman las margaritas que de casualidad queda en cabanas de San Andrés ese señor Octavio Vargas es pagado por el fondo nacional del ganado es el jefe de prensa del señor Lafori y es el que se encarga seguramente de estar enviando estos pedazos de audios que siempre llegan a amarrar extrañamente a la misma emisora y que me imagino que creó porque hay una instrucción de él para la creación de esas cuentas falsas que se llaman además matoneo entonces como estamos de matoneo yo me vi en la obligación hoy de contarle a la opinión pública lo que está pasando porque ya me empecé a angustiar Julio de hasta dónde va a llegar este tema yo no me asusté con el tigre cuando le tuve la obligación y lo hice que nadie había sido capaz de hacerlo de quitarle esa administración del fondo nacional del ganado por el frijer porque estaban corriendo los recursos de los ganaderos del señor Lafori pero a él le ofrecí una dictada trabajé con él como ministro durante un año y ayer me vi asqueado cuando me di cuenta que estaba filtrando parte de mi intervención en la junta de FEDEGAN es que no hay derecho qué garantías tiene una persona un ministro que tiene que hablar con estos gremios cuando en una intervención de esas la pergiversan de tal manera y la filtran siendo la intervención en la propia junta de FEDEGAN yo esta reclamación no se la hago a la Forís se la hago a los miembros de FEDEGAN ustedes creen que hay derecho ustedes estuvieron ahí señores miembros de la junta y escucharon mi intervención ustedes creen que hay derecho a lo que pasó ayer yo creo que no y como estamos jugando ya con la honra del ministro Julio me vi en la obligación de dejar un momentico de lado el proceso judicial para contarle a Colombia lo que está ocurriendo en este proceso usted tiene como probar que el señor Octavio Vargas está detrás de esta campaña de difamación de la creación de esas cuentas de esas amenazas de ese matoneo que usted está recibiendo no tengo como probarlo porque las personas al interior de FEDEGAN que enteraron esa información no están dispuestas a dar las declaraciones correspondientes pero hay que preguntarle a la emisora cómo se dejaron las grabaciones pero no dijeron de dónde llegaron lo que no pensaban era que se me iba a acordar en dónde y cuándo había hecho esa intervención esa intervención la hice en una invitación a la Junta de FEDEGAN en la sede de FEDEGAN en el mes de septiembre del 2014 no me acuerdo el día entonces estará notado en la agenda de la Secretaría Privada seguramente Ministro ya que estamos hablando de Octavio Vargas usted dice que es el que podría estar detrás de estos ataques a través de las redes sociales y este desprestigio hacia usted del Departamento de Córdoba nos están diciendo lo siguiente y yo no sé si ustedes desde el Ministerio de FEDEGAN pudieran hacer una auditoría o no al respecto y es que si bien es cierto el señor Vargas es el jefe de prensa de FEDEGAN ese es el cargo que tiene en este momento sus ingresos o por lo menos su caudal económico pues no corresponde a la de un jefe de prensa de un gremio ustedes en el Ministerio de Agricultura tienen la posibilidad o tienen como revisar si efectivamente el señor está ejerciendo ese cargo de jefe de prensa o simplemente podría ser una fachada en todo este tema no él está ejerciendo el cargo de jefe de prensa porque está sindicalizado y como miembro del sindicato aparece en la nómina no de FEDEGAN sino del Fondo Nacional del Ganado es que ahí se les olvidó separar las cobijas una cosa es FEDEGAN y otra cosa es del Fondo Nacional del Ganado y era como estaban acostumbrados a manejar los recursos de los ganaderos como querían entonces toda la nómina o gran parte de la nómina de FEDEGAN para no decir que toda la paga es el Fondo Nacional del Ganado por eso vale 20 mil millones de pesos señor ministro de Agricultura Aurelio Iragorri muchas gracias por atendernos y lamentamos muchísimo pues esta situación que transmite en su voz pues la angustia propia de un hecho que por supuesto condenamos ha sido usted muy amable Julio muchas gracias y seguiremos defendiendo a las DIPI en Colombia que seamos el blanco de lo que seamos estos ataques son infames y quería contarle a la opinión pública que sigue el proceso judicial común y corriente para que el país y los ganaderos entieren de que estaba pasando en el Fondo Nacional del Ganado muchas gracias después de que que seamos y la opinión